muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy os traigo al canal un vídeo de pruebas tanto de montada y como de carretera que he hecho a lo largo de este año y que creo que son muy recomendables para que echéis un ojo y la podéis apuntar en vuestro calendario para el próximo año así que veniros que os lo cuento y empezamos con uno de mis circuitos favoritos que se va moviendo por distintos puntos de españa y es el 101 iron bike dos de las carreras que más me gustaron fue el 101 gabarreros que eran 80 kilómetros y 2000 metros una prueba nueva creada desde cero que recorría sitios muy bonitos y además un recorrido bastante técnico en este caso esta prueba salía del espinar en segovia y recorría parte de la sierra que linda con madrid esta fue su primera edición y esperemos que el próximo año se vuelva a hacer porque es una para apuntarla en el calendario y la siguiente dentro del mismo circuito 101 iron bike son los 101 gladiadores en la adrada ávila esta ya va siendo una clásica de todos los años porque poco a poco se va convirtiendo en una de las imprescindibles que hay que hacer esta al igual que el 101 gabarreros tienen la opción de dos recorridos el recorrido largo que en este caso es 101 kilómetros y 2700 metros y un recorrido corto más asequible para todos los públicos y cada año se está convirtiendo en más multitudinaria porque evidentemente un recorrido tan espectacular pues a todo el que le guste el mountain bike pues le apetece hacer por lo menos una vez aunque para el año que viene va a cambiar su sede pero sin cambiar la filosofía de la prueba que es un recorrido técnico duro y exigente sin olvidar la opción para todos los públicos para el que no le ha dado tiempo a entrenar suficiente y ahora pasamos a las carreras por etapas dos de las que he hecho este año ha sido la wine land quien me parece un recorrido muy trabajado una carrera completamente nueva era la primera edición y se notaba el mimo y el cariño que le habían puesto a la prueba los trazados pues es que si la primera el primer día el sábado era un trazado precioso técnico muy técnico esta no es una carrera para todos los públicos el segundo día el trazado era más corto exigente igual de técnico o más al ser la primera edición no éramos muchos participantes pero yo creo que cuando se vaya conociendo esta prueba pues poco a poco se va a ir convirtiendo en otra de las imprescindibles del año esta prueba salía de requena las dos etapas en valencia y los dos recorridos recorrían parte de su sierra que yo no me imaginaba que requena hubiese tanta sierra y tanta piedra yo para el próximo año intentaré volver os la recomiendo la siguiente que me ha parecido espectacular tanto por el trazado como por el formato es la madrid ávila madrid salía desde villanueva al pardillo un municipio de madrid al norte de madrid y llegaba hasta ávila en este caso no llegamos hasta ávila sino hasta ladrada hasta el castillo ladrada que esa subida se pegaba en los riñones aunque íbamos y veníamos por el mismo trazado cuando vas en sentido contrario parece otra carrera por completo un trazado muy variado y que tenía un poco de todo eran 115 kilómetros y cerca de los 2.000 metros para ir a ladrada y otros 115 y cerca de 2.000 metros para volver el formato mola porque es similar a otras carreras grandes que vas a tener un campamento donde dormir para el día siguiente vuelta otra vez hacia madrid aunque para el año que viene se prevé que hayan cambios y no terminemos en ladrada pero el final posiblemente sea incluso mejor una de las que más me ha gustado ha sido la madrid siete picos que la tenemos aquí muy cerquita de casa este año se ha corrido en septiembre pero para el próximo año se va a correr antes de quebrantahuesos así que esta prueba va a venir muy bien para preparar quebrantahuesos que es un pelín más larga se recorre parte de la sierra pobre y es que el recorrido se cambió a última hora y yo creo que ese cambio le vino muy bien para el próximo año será el mismo recorrido que el año pasado porque a todo el mundo le gustó bastante poder recorrer todas esas carreteras sin tráfico en madrid es una auténtica pasada así que simplemente por eso ya merece la pena sin hablar de la organización que es los mismos organizadores que quebrantahuesos así que está todo más que probado y el recorrido el marcaje los habituamientos todo espectacular y la segunda como no pues quebrantahuesos con esa pedazo de organización y recorrido mantiene el mismo recorrido de todos los años pasando al pirineo francés y esta es la prueba de cicloturismo por excelencia en españa porque viene gente de todos los lugares del planeta y este año es el año que más calor ha hecho es el primer año que corro quebrantahuesos de corto y esta es una de esas marchas que hay que hacer por lo menos una vez aunque si la haces una vez intentará repetir lo malo de esta prueba que como somos tantos es por sorteo y tienes que tener suerte y que te toque para poderte escribir carreras de largo recorrido unas de las que más espectaculares más parecido en cuanto a organización y recorrido es el maratón bajo tietar que sale de arena de san pedro y su recorrido discurre por la sierra de gredos un recorrido con unas vistas brutales además el tiempo nos respetó bastante y no nos mojamos organización de 10 e incluso con habituallamientos para celíacos eso de poder llegar a un habituallamiento y tener que comer pues la verdad que se agradece este año no tenía un buen cajón de salida pero para el año que viene ya me lo he currado y saldré bastante adelante así que volveré un recorrido exigente por su dureza por la altimetría que vas acumulando pero no exigente en cuanto a nivel técnico simplemente hay una bajada que puede ser un poquito más técnica pero poco más y algunos adoquines por los que hay que pasar pero el recorrido es para todos los públicos eso sí hay que ir preparado porque son muchos kilómetros y de nivel y sin duda una de las pruebas que más me ha marcado este año es la gigante de piedra 194 kilómetros y 6.300 metros de nivel positivo una auténtica bestialidad salíamos de noche y casi llegamos de noche porque el tiempo aunque empezó bastante bueno poco a poco se fue complicando pero es que en un recorrido tan largo pues puede pasar de todo esta prueba sale desde la alcora en castellón y nunca me imaginé que en castellón hubiese estas pedazo de sierras un recorrido que han ido currándose año tras año y evidentemente al final les ha quedado una pedazo de prueba la organización se le ocurra mucho un trazado muy bien marcado aunque era navegable porque tenía que llevar gps pero había gente en todos los sitios críticos en donde nos cayó la granizada donde nos llovió pues había gente con mantas térmicas para calentarnos con comida con con test calientes así que la verdad que no me puedo decir nada más que os la recomiendo esta es una de esas pruebas que por lo menos hay que hacer una vez y hasta aquí el resumen de las pruebas que más me han gustado este 2023 bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya resultado interesante y os ayude a decidiros por alguna de estas pruebas de hecho si hay alguna que yo no he dicho que seguro que sí porque son muchas me podéis añadir abajo en comentarios y recomendármelas a mí para el año que viene pasaros por el canal echar un ojo al resto de vídeos y no olvidéis suscribiros hasta el próximo vídeo chao